La Unión Europea lamentó la decisión de Reino Unido de desvincularse del bloque tras 45 años de membresía y afirmó que espera tener al país como un socio cercano en el futuro. El embajador británico ante la Unión Europea, Tim Barrow, entregó al presidente del Consejo Europeo, Donald Toss, la carta que oficializa el pedido de divorcio y activa las negociaciones del llamado Brexit. Es la primera vez en los 60 años de historia de la Unión Europea que un país decide dar vuelta atrás y abandonar el bloque. No obstante, el líder europeo dijo que paradójicamente hay también algo positivo en el Brexit que ha tornado a los países de la mancomunidad más determinados y unidos que antes. Toss reiteró la determinación de los países del bloque de actuar como uno y preservar sus intereses. También afirmó que la mancomunidad pretende abordar de manera constructiva las negociaciones de los términos de la separación y promete dar máxima prioridad y minimizar la incertidumbre para los ciudadanos. Las negociaciones del divorcio empiezan nueve meses después que los británicos decidieron en referendo salir de la Unión Europea y tienen un plazo máximo de dos años para concluirse. Londres podría solicitar una prórroga, pero los 27 tendrían que aceptarla por unanimidad. De no ser así, la separación se hará efectiva el 29 de marzo de 2019, con o sin acuerdo. Con información de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bruselas, Notimex.